¡Hola mis amores! ¿Qué tal? Soy Wilmer de Heam y aquí ayudándote a encontrar tu mazo ideal en Clash Royale. Y bueno mis amores, sean bienvenidos a un nuevo video continuando con la sección de los mejores mazos para cada arena de Clash Royale del 2023. Y estamos de nueva cuenta en la arena número 9 que lleva por nombre Arena Selvática que requiere un total de 2600 trofeos en donde vas a desbloquear el Globo de Esqueletos, la Pandilla de Duendes, la Choza de Bárbaros, el Duende Lanzadardos, el Barril de Bárbaros, el Veneno y el Duende Gigante. Los mazos estarán clasificados en común que son mazos fáciles de utilizar, especial mazos moderadamente complicados de usar y épicos que son mazos difíciles de jugar con ellos. Así es que antes de pasar a los mazos no olvides estar suscrito con la campanita activada para que no se pierda ninguno de mis videos con buenos mazos. Y también échate una vuelta por la descripción que ahí estarán los enlaces de los mazos para que los copees directamente en el juego. Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo, lo digo en serio eh. Más o número uno y para comenzar tenemos otra win condition que vamos a utilizar que va a ser el Globo, así es, además de utilizar también el Gigante. Y para defensa tenemos el Mini P.E.K.K.A. y la Mosquetera, cartas muy buenas para defender tierra y aire, dos hechizos que son la descarga y la bola de fuego. Y tenemos la unidad de spam que va a ser los duendes con lanza y por último una estructura que va a ser la lápida. Bueno, para la defensa, Mini P.E.K.K.A. por tierra para defender a esas cartas terrestres que tengan bastante vida. Y por el aire tenemos a esa Mosquetera que hace bastante daño y ya podemos apoyarla todavía con esos duendes con lanza que también pegan pues al aire. Además tenemos esa lápida que nos va a servir para distraer a todas las win condition enemigos que nos tiran pues nuestros enemigos, valga la redundancia. Y posteriormente tenemos la descarga, bola de fuego, tanto para atacar, tanto para defender. Entonces tenemos el siguiente combo gigante con duende. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, hay dos maneras de atacar, claro que sí. Una es que tú con un par de cojones en el elixir por uno hagas lo siguiente. Tires gigante y enseguida tires el globo. Así es, son diez elixir que te vas a gastar de una, pero que te puede garantizar la torre si es que el enemigo no tiene las herramientas o las cartas ideales para defender. Porque tiene que matar primero ese gigante y posteriormente matar a ese globo. Así es que si ese globo llega a la torre en un saltiamen te va a destruir la torre del enemigo. Pero claro, corres el riesgo de que te defienda con un cohete o con alguna otra carta. Qué sé yo, un mago o una mosquetera. Pero vamos, que en sí es un combo que te puede sorprender al rival y destruirle así de primeras la torre del enemigo. La otra forma es hacerlo en el elixir por dos. Tiras el gigante desde atrás, cuando vaya avanzando, luego sueltas la mosquetera, luego sueltas el mini peca. Y cuando vaya llegando el puente a ese gigante, pues ya le sueltas ese globo por encima del gigante, pero un poquito atrás. Y a lo de después, pues preparas tu descarga, preparas tu bolo de fuego para lo que vaya a tirar tu rival. Y ya de ese modo, con ese combo va a ser más que suficiente para poder llegar a la torre del enemigo, destruirla y por ende ganar la partida. Así es que este ha sido el mazo número uno, pasemos al siguiente. Mazo número dos y ahora tenemos otra win condition que vamos a utilizar, que va a ser los cerdos reales. Así es. Además, llevaremos un conjunto de unidades como los reclutes, que vamos a utilizarlos también por primera vez. Y además, los vamos a acompañar con una máquina voladora, unos duendes con lanza que van a ser a la unidad de spam. Tenemos una jaula del forzudo que va a ser la estructura del mazo. Y además, tenemos la descarga y la bola de fuego. Pero bueno, para defender tenemos los reclutas. De ese modo, podemos parar una gran infinidad de cartas terrestres, como mini pecas, pecas enemigos, mosqueteras, entre otras, porque son tres. Entonces, bueno, son seis, pero que se dividen en tres y en tres. Entonces, vas a tener tres unidades de reclutas por cada lado. Pero se pueden tirar del modo que pueden irse cuatro reclutas por un lado y dos por otro lado. Ya tú decides. Entonces, tenemos los reclutas. Y luego tenemos los duendes con lanza para apoyar, tanto para distraer como para ciclar. Y sobre todo, para poder hacerle daño a unidades aéreas. Y hablando de unidades aéreas, tenemos nuestra máquina voladora, que nos va a servir también para defender tanto tierra, pero principalmente a unidades aéreas. Luego tenemos la jaula del forzudo para distraer a las unidades enemigas, o incondition enemigas, mejor dicho. Y ya sobre todo, pues, pasemos al ataque. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primeramente podemos tirar los cerdos reales, los cuatro cerdos, por un solo lado, hacia una torre enemiga. Pero esto quiere decir que si el enemigo tiene bola de fuego, nos va a destruir los cerdos reales así. Ok, entonces, yo considero que esos cerdos reales los dividas en dos y en dos a cada torre. Dividas los cerdos, así es que el rival va a tener que gastar más elixir en defender en sus dos torres. Pero ya después, pasemos a la magia de este mazo. Cuando estamos en elixir por dos o en el por uno, pues, tiras esos reclutas desde atrás. Se van a ir tres por un lado y tres por el otro. Vamos a dejarlos que avancen. Cuando vaya llegando ya al puente, sueltas los cerdos reales que se dividan dos por un lado y dos por el otro. Y sueltas la máquina voladora en el centro de la arena. Y ya tienes un muy buen ataque de dos cerdos por un lado. Tres reclutas y la máquina voladora en el centro disparando a todo lo que se encuentre por ahí. Esa es la manera de estar atacando con este mazo. Y después, puedes ir soltando ese espíritu eléctrico. Esos duendes con lanza. Y de igual manera, repetir ese mismo ataque las veces que te permitan el tiempo de la partida. Hasta que ganes, obviamente, la partida. Y luego preparas tu descarga. Tu bola de fuego para todo lo que se atraviese de parte del enemigo. Así es que este ha sido el segundo. Pasemos al tercer mazo. Mazo número 3. Y para continuar, tenemos un mazo de montapuerco. Así es. Tenemos también mini peca y mosquetera. Claro que sí. No pasan de moda estas cartas porque son muy fáciles de utilizar y jugar. Y sobre todo, muy buenas en la defensa. Así es que tenemos el mini peca para defender a tropas terrestres con mucha vida. Y esa mosquetera para defender tropas terrestres. Pero sobre todo, tropas aéreas. Y luego hace bastante daño a la mosquetera. Lo cual lo hace y la catagola la vuelve una unidad muy buena para defender. Además, tenemos los buenos colanzas. Tenemos ese espíritu de hielo que va a ser una unidad de apoyo. Que la vamos a poder tirar junto con ese montapuerco. Y además, también tenemos a ese cañón como estructura de este mazo. La descarga y la bola de fuego como respectivos hechizos del mazo. Bueno, ¿cómo vamos a atacar? Bueno, simplemente tirando ese montapuerco en el centro. Perdón, tirando ese montapuerco en el puente. Ya tenemos un ataque. Pero siempre les recomiendo que lo acompañen con un espíritu de hielo. Así es que por si se nos atraviesa por ahí una unidad o una estructura que es espíritu de hielo. Los congele por lo menos un momento. Entonces ya después tú aprovechas para utilizar la descarga si es necesario. O la bola de fuego si también es necesario. Para erradicar alguna estructura que el rival nos tire. Luego, tenemos la maravillosa fortuna de hacer este mazo bastante dinámico o ciclado rápido. Porque tenemos unidades pequeñas como ese espíritu de hielo. Tenemos ese... Ese... Esos con lanza. Tenemos la descarga. Y rápidamente podemos ciclar otro montapuerco. Y de esa manera vamos a estar atacando. Ciclando montapuerco, tras montapuerco, tras montapuerco. Claro que podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un conjunto, un combo bastante bueno. Tirando la mosquetera, mini peca. Y luego en el puente tirar ese montapuerco y ese espíritu de hielo. Y preparar tu descarga y bola de fuego para todo lo que se atraviesa en el camino. Así es que puedes hacerlo también. Pero te recomiendo que mejor lo utilices más como defensa ese mini peca y esa mosquetera. Y estés atacando solamente con esos montapuerco, con esos espíritus de hielo. Y prepares tu descarga y tu bola de fuego para lo que tire el rival. Normalmente si el rival tiene pues alguna estructura. Siempre te va a estar ciclando la estructura. Entonces tú puedes hacer un predict de esa bola de fuego a esa estructura. Para que el montapuerco no se desvíe tanto y logre dar más golpes hacia la torre del enemigo. Así es que este ha sido el tercero. Pasemos al cuarto y último mazo. Mazo número 4. Y para terminar tenemos un mazo nuevamente de peca. Así es. Pero ahora vamos a utilizar una combinación muy buena. Que es el príncipe normal con el príncipe oscuro. Así es. El príncipe normal hace bastante daño a un solo objetivo. Mientras que el príncipe oscuro hace daño en área. O sea, a muchas unidades. Luego tenemos a ese megasbirro que va a ser una unidad de defensa aérea. También tenemos a esos murcilaguillos que es más de lo mismo. Y tenemos la unidad de spam. O para que nos haga defender o distraer a las unidades. Como esos son los esqueletos de uno. Que es una maravillosa carta para hacer que nuestro ciclado sea más barato. Luego tenemos la descarga y tenemos la bola de fuego. Bueno. Si son observadores no tenemos pues estructuras. Lo que quiere decir que vamos a tener que estar bien al pendiente a las win conditions del enemigo. Por ejemplo, si tienen arete de batalla o si tienen montapuercos. Utilizar esa peca o ese príncipe normal. Porque son unidades que hacen bastante daño. Para que no permitan que las unidades enemigas lleguen a nuestra torre a hacer los daños. Así es que hay que estar bastante despierto en ese aspecto. Pero bueno. Aquí lo interesante es cómo vamos a atacar. Pues bueno. Ataques sencillos. Simplemente tirar ese príncipe acompañado con unos murcielaguillos. Ya sea el príncipe oscuro o el príncipe normal. Lo que sea. De otro modo de atacar es acompañar esos dos príncipes. O sea, ese príncipe del otro. Los dos conjuntos. El príncipe normal y el príncipe oscuro juntos. Y luego preparas tu descarga y bola de fuego. Y así tienes más el exil. Acompáñalos con unos murcielaguillos. Ya tienes otro ataque ahí. Muy bueno. Pero el combo estrella de este mazo es tirar esa peca de atrás. Cuando vaya avanzando sueltas el miguel de Rirro. Luego sueltas el príncipe normal. Luego sueltas el príncipe oscuro. Luego los murcielaguillos. Todo por una sola línea. Y preparas tu descarga y tu bola de fuego. Ya tienes un muy, pero que muy gran, buen y excelente. Y casi imparable ataque. Que es esa peca con esos dos príncipes. Y todo lo demás que puedas tirar. Y ya te digo yo. Que el rival. Si no se le va a ver bastante fácil. Para poder defender esta clase de combo. Pero ya te digo yo. Que armar ese combo no es fácil. Necesitas estar en el exit por dos. Y dejar que tu rival te deje hacer este combo. Así es que por eso lo pongo. Y lo catagolo como un mazo difícil de utilizar. Así es que si ustedes llegan a perder. O llegan a decir. Wilmer este mazo no es bueno. Les recuerdo que esto es un mazo difícil de usar. Y que ya se los estoy advirtiendo. Perdón. Para que no me vengan a decir después. Pero en general. Si tú eres jugador bueno. No vas a tener ningún problema con este mazo. Así es que hasta aquí el video. Y bueno mis amores. Estos han sido los mejores mazos. Para la arena número 9. Si a ti te gustaron. Y si sobre todo te funcionaron. No olvides dejarme un bonito like. Y también te recuerdo que puedes estar suscrito. Pero si no lo quieres estar. Puedes ayudarme a compartir este video. Con todos tus amigos. Para que se enteren de estos buenos mazos. Así es que nada chicos. Esto sería todo. Pero no me voy sin antes recordarles. Que cuando se llega el tiempo extra. Es porque el público. Quiere elixir.